Música Pero se hace volva, hay volva, se hace caer Hay volva, se hace caer, o Cristo Aracadilas o Cristo, pušavlite vlesko Temerela, te vušvel, amingel Abel metraí, te o Cristo nao Abel metraí, te o Cristo pušvel Abel metraí, te o Cristo nao Abel metraí, te o Cristo pušvel Pero se hace volva, hay volva, se hace caer Hay volva, se o del, o Cristo Abel metraí, te o Cristo nao Abel metraí, te o Cristo pušvel Abel metraí, te o Cristo nao Abel metraí, te o Cristo pušvel 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 Abel metraí, te o Cristo pušvel